Bueno, muéstrame qué fue lo que hicieron. A ver cómo lo hicieron. Quiero ver. Demostramos que lo que hicieron. No hacía las pantallas, pero traten que no dé tanto el brillo. ¿Le dio 5 y 1? ¿5 y 1.7? ¿A quién? Ah, Juan Pablo. Bien. Bien, Juan Pablo. No, Oscar no lo alcanzó a ver. Tengo que lo acerquen un poquito. Así como lo está haciendo Juan Pablo, que casi pega el celular ahí. Ya, Juan Pablo, está bien. Perfecto. ¿Listo? ¿Ya, profe? Sí. ¿Y lo es, profe? Espérame, Katarín. 25, sí, está bien. ¿Qué? Katarín, vergüera. Es que, ¿cómo se mueve? Pero el segundo, mire. ¿Quién me está diciendo, mire? Pero primero, ¿dónde está Juan Laino? Juan Alejandro Osorio, Gina, Santiago. Ese está bien, Oscar. Juan Alejandro, mal el primero. Profe, ¿ya la podemos apagar? Espérame. No, pero es que yo acabo de llegar. No, pero es que yo acabo de llegar. Yo, Gina. Ay, Gina, ¿qué es esta cosa? No. Profe, perdón, es que me quedo dormía. Ay, no, no, no.